Hola, bienvenidos a la clase número 32 de este curso en donde les voy a hablar sobre las líneas que se encuentran al nivel de la muñeca, así como también les voy a dar consejos y técnicas de cómo realizar la lectura de manos. Si es la primera vez que entras a uno de mis videos y estás interesado en aprender a leer las manos, te invito a que te suscribas a mi canal, en donde encontrarás un curso completo y gratis desde el principio. Para concluir el examen de las líneas de la mano, solo nos queda por ver las recetas. Y reciben este nombre todas aquellas líneas que pueden ser desde una o hasta cuatro, que se encuentran exactamente en el punto de juego de la muñeca, como les voy a dibujar en este ejemplo. Para observarlas con claridad, es preciso flexionar ligeramente la muñeca hacia adentro, como pueden ver en el ejemplo de la mano que está a su derecha, en donde se puede ver más claramente las recetas. Se las voy a dibujar para que las puedan ver mejor. Se puede considerar segura la presencia en las manos de por lo menos una receta, la primera, que se encuentra más cerca de la muñeca, como les estoy señalando en el ejemplo, y a la que la quiromancia atribuye mayor importancia. Las demás pueden o no estar presentes. Cuando la primera receta forma un ligero arco de círculo y está bien dibujada, indica un buen equilibrio físico de la persona, y no solo físico. La presencia de una receta de este tipo indica que la persona se preocupa por mantenerse en forma, evitando hábitos o actitudes que puedan perjudicar a la salud. El significado cambia si el trazado de la primera receta presenta interrupciones, como pueden ver en el ejemplo. Esto indica que la persona presenta una vena de extravagancia, de originalidad, de afición a las diversiones. No se cuidará mucho y abusará de sus fuerzas con el único fin de divertirse, con tendencia a llevar un tipo de vida que antiguamente se definía como de libertinaje. Si la primera receta presenta islas o bien están trenzadas, como pueden ver en el ejemplo, el significado es intermedio. Esto quiere decir que no faltan las dificultades, pero que la persona posee una capacidad de recuperación y una fuerza de voluntad encaminada a recuperar el equilibrio. Entonces, como pueden ver, la primera línea o primera receta, nos va a estar indicando todo lo relacionado a la salud de la persona. Si el sujeto posee una segunda línea en su muñeca, esta va a estar relacionada con la riqueza y la prosperidad de la persona. Si tenemos una línea bien definida, significa que gozaremos de adecuada riqueza y prosperidad acorde a nuestras necesidades. Si la línea es difusa, indica que tendremos que aprender a vencer los obstáculos y a sobrellevar varios conflictos. Si la persona posee una tercera línea, esta va a estar relacionada con la carrera, el éxito y el amor. Si está bien definida, seremos personas muy influyentes en nuestros círculos sociales y el amor en nuestra vida no nos hará falta. Pero si esta línea es difusa, tendremos obstáculos que vencer, sobrellevar o superar. Y si la persona posee una cuarta línea, esta está asociada a una vida placentera y llena de lujos, independientemente si la línea está bien definida o es difusa. Bien, el otro aspecto que vamos a revisar en este video es cómo realizar la lectura de manos y para esto les voy a dar algunos consejos y técnicas. Lo primero que tenemos que hacer para leer las manos es un examen quirognómico, es decir, todo lo que es la forma, el tamaño, la flexibilidad y la morfología de la mano, para después pasar al examen quirológico, es decir, todo lo que se refiere a las líneas de las manos. Entonces, en primer lugar, tenemos que estar sentados en frente del consultante, tomarle las manos entre las nuestras y mirarlas. Examina cuidadosamente ambas manos. Observa el tamaño, la forma, la textura de la piel, la flexibilidad. Observa las posiciones y las longitudes de los dedos teniendo en cuenta los tipos de mano básicos. No tengas miedo de tocar, doblar y oprimir suavemente la mano al examinarla. Mira los dedos cuidadosamente, observando especialmente su tamaño, su flexibilidad, su forma y contorno. Observa si hay alguno doblado, cuál es el predominante o los predominantes y cuáles son los débiles y cómo están situados en la mano. Da la vuelta a las manos y observa las uñas pidiendo a la persona que tenga las manos bien abiertas. Vuelve a dar la vuelta a las manos y examina los montes. Pasa un dedo por cada monte para juzgar su fuerza relativa. Observa cualquier marca especial en los montes como cuadrados, cruces, enrejados, etc. Una vez has terminado este examen quirognómico, examina las líneas observando cuidadosamente su fuerza, claridad y longitud, si las manos tienen muchas líneas o tienen pocas, dónde empiezan y dónde terminan, si hay rupturas, puntos o islas sobre ellas, si hay ramas o cambios de color en las líneas y qué diferencias hay entre las líneas de cada mano. Tras haber examinado las manos unos minutos, tendrás una idea básica de quién es la persona a la que le estás haciendo la lectura y entonces podrás comenzar a decirle lo que has visto en ellas. En ese momento puedes tomar su mano derecha y empezar a leer pasando a la izquierda para confirmar o contrastar los rasgos. Puedes empezar a contarle tu lectura por el punto que consideres más apropiado. Utiliza tu juicio. Y prosigue la lectura asegurándote de cubrir todas las áreas de interés, incluyendo la salud, la historia de su vida, su inteligencia, características emocionales, viajes, relaciones y otros aspectos como la creatividad y la espiritualidad, por ejemplo. Mira frecuentemente a los ojos a la persona porque quizás desee hacerte alguna pregunta durante la lectura o al finalizar la misma. Si se practica con cuidado, sensibilidad y humildad, el análisis de la mano puede ser una fuente inagotable de aventuras, aprendizajes e inspiración. Al ayudar a otros a aumentar su autoconocimiento, invariablemente profundizamos el nuestro, ayudando a otros a quitar las piedras del camino, abrimos nuestro canal de compasión y de servicio. La lectura de manos requiere de mucha persistencia en el aprendizaje y de mucha práctica. Al inicio te parecerá un poco difícil, pero a medida practiques y adquieres experiencia, todo fluirá más fácil. Así que sigue adelante cosechando y regando y obtendrás los frutos que deseas. Hemos finalizado el curso, pero más adelante subiré más videos sobre lectura de manos con temas más específicos al respecto. Quédate pendiente y activa la campanita para que no te los pierdas. Hasta pronto.